Reducible o irreducible. Primero elegimos cualquiera de estos números, por ejemplo el 8. ¿Entre qué número de abajo lo puedes dividir exacto? Solamente entre 2, ¿verdad? Y como el otro, o sea el 15, justo no se puede dividir exacto entre ese número, significa que es irreducible. En cambio, si es que estos dos números sí se pudiesen dividir entre un mismo número de abajo, ahí sí hubiera sido reducible, pero no, en este caso 15 octavos irreducible.